Saben de la apuesta que esta ciudad ha hecho por la cultura. Nos parece que en este caso hemos generado una red importante de espacios culturales de una forma descentralizada. Yo cuando digo que fue labrado en una ciudad de 200.000 habitantes, que en este momento tenga 5 teatros y esté construyendo el sexto, seguramente no hay parangón en todo lo que tiene que ver con los municipios de 200.000 habitantes o que tengamos una biblioteca por cada 35.000 habitantes. Entendemos que tenemos que ir, una vez que se ha afianzado una programación de calidad en los temas culturales y que además cerca de un 30% de ciudadanos que asisten a nuestra programación vienen de fuera de nuestra localidad, debemos de seguir impulsando esa política con la creación. Saben que en este momento y pondremos en marcha el nuevo teatro y la nueva biblioteca, tanto para el barrio del hospital y la universidad, que en este momento está en fase de construcción en el propio marco del centro director de la dependencia. Pretendemos construir, para plantear ese nivel de 35.000 habitantes por una biblioteca, por cada 35.000 habitantes, la creación de un espacio cívico en el barrio de la Solidaridad, que es otro de los barrios de nueva creación, y donde, por el tamaño del propio barrio, ubicaremos un centro cívico con un espacio de lectura que menos parece importante. La escuela de música de nuestra ciudad es de las más grandes que en este momento hay del conjunto de las escuelas de música a nivel nacional. Pretendemos aumentar, en este momento hay cerca de 1.300 alumnos, pretendemos hacer un esfuerzo para consolidar esa apuesta de generar pedagogía musical y de aprendizaje musical en nuestros ciudadanos, aunque bien saben que aquel que va por la carrera profesional, en este momento está siendo becado por parte del propio ayuntamiento. Está teniendo sus frutos y, por lo tanto, tenemos que poner atención a todo este sector emergente de personas, de colectivos, de agrupaciones musicales que salen de nuestros propios centros. Para ello, vamos a crear la marca Musifuella, que lo que pretende va a ser, en este caso, promocionar a las diferentes agrupaciones y los diferentes colectivos musicales de Fuenlabrada, no solamente a nivel interior, sino también lo que es a nivel exterior. Saben que hemos firmado convenios recientemente con el Museo Reina Sofía y con Iberia Beijing, que también es un centro que está en Pekín, como bien conocen, y que también hemos firmado diferentes convenios con otros centros, digamos, de exposiciones en nuestro país o de museos, y que pretendemos, lógicamente, ser un referente en lo que tiene. Ya lo estamos siendo en cuanto a exposiciones, pero podemos plantear lo que es esa iniciativa. Y en cuanto a construcciones y equipamientos, planteamos también la creación de una nueva biblioteca en el barrio de Loranca. Saben ustedes que existe en este momento, en la actualidad, una biblioteca que ocupa espacio en la Junta de Distrito de Loranca. Entendemos que tenemos que generar un espacio mayor para actividad ciudadana en el propio barrio de Loranca, Nuevo Versalles, y nos parece que la biblioteca tiene que tener una seña de identidad propia en ese sentido, y también a la misma vez nos permite dotar de un mayor espacio a la propia Junta de Distrito. Evidentemente, repito lo mismo que decía en educación.